Con creaciones pictóricas del joven pintor Hugo Flores, acompañadas de las fiestas labradas en madera del escultor Alfonso Ocampo, fue inaugurada la exposición Controversias, en el Museo de la Ciudad de Tepatitlán, en donde amigos y familiares de los expositores se dieron cita para el corte del listón inaugural. La obra estará expuesta durante dos semanas en el edificio de la calle Hidalgo. Hugo Flores González se inició en los talleres de la Casa de la Cultura de Tepatitlán, posteriormente cruzó la carrera de Lectura y Dibujo en el Instituto Cultural Cabañas de la ciudad de Guadalajara. Ha participado en diversas exposiciones individuales y colectivas, sobresaliendo con buen comento a su participación en la Galería de Arte del Centro Universitario de los Santos. Además, Hugo Flores González es un entusiasta, promotor del arte y la cultura, no nada más de Tepatitlán, de la región, sino del Estado de Jalisco. Almozo Ocampo Murillo, escultor, él comenta orgullosamente de formación autodidáctica y con gran creatividad e inspiración, quiere gracias al trabajo que desarrolló y al oficio detallado en el taller de su padre. De formación colectacta, como lo comento, pero ya ha permitido una actividad trolíngua participando en diversas exposiciones de la región. Los artistas dieron la bienvenida a los invitados con una breve explicación sobre su trabajo artístico y su trayectoria. Bueno, yo quiero comentar un poco sobre el nombre que le pusimos a la exposición, Controversias. De hecho, el nombre salió debido a una controversia que tuvimos. ¿Cómo le vamos a poner de nombre a nuestra exposición? Y terminó llamándose Controversias, ¿no? Entonces realmente es como un diálogo entre la pintura y la escultura, ¿no? Que hacemos nosotros dos. Y bueno, espero que sea de su agrado. Ya ustedes verán la temática que manejamos en cada uno de estas piezas, ya que las obras hablan por sí solas. La verdad, no tengo mucho que decir de mi obra porque es muy clara, tiene temas muy claros y entonces eso sí están todas hechas con, pues se podría decir con el alma, con emociones, sentimientos, atrevimiento también. Y la verdad, pues quiero darles gracias a todos los que están aquí presentes en esta noche, que ahora es muy importante para mí y sobre todo a mis padres, que siempre me han apoyado, y pues a mis amigos también, a mis seres queridos que están ahorita aquí presentes. Muchas gracias y pues los invito a que vean, a que critiquen nuestras obras, tanto como pintura y escultura. Y agradecer que estén aquí apoyando a los artistas tepatitlenses, jóvenes y muy talentosos. El Museo de la Ciudad se conviviese en su obra en este espacio, porque este espacio es de todos quienes quieran presentar alguna manifestación artística y esta no podría ser excepción, así que el museo se conviviese por tenernos y gracias de nuevo a todos por su presencia. Seis obras pictóricas y más de una docena de esculturas componen la exposición, que durante dos semanas queda como una opción para visitar el Museo de la Ciudad y conocer la propuesta de los artistas locales, que poco a poco han ido consolidándose en el gusto de la gente. Para Central Noticias, Eduardo Castellanos.